Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El de hoy te vengo a mostrar y hacer la recomendación y la comparación de tres cremas de la misma marca, súper económicas y que me han dado muy buenos resultados. Hay personas que me han estado pidiendo cremas económicas que quieren saber cuáles me gustan más, cuáles recomiendo. Vamos a platicar un poquito sobre ellas. ¿De qué te estoy hablando? De la marca New Derma. Esta es una marca súper económica que ha dado muy buenos resultados. Tengo muchos testimonios en los videos que ya tengo platicando de estas cremas que les han aclarado la piel, que les han ayudado para la hidratación, para las arrugas, que son muy buenas, que se siente la piel muy a gusto. Y te quiero platicar mi experiencia con cada una de ellas. El día de hoy solo te voy a mostrar tres para que no se haga tan largo este video porque te voy a platicar de cada una. La número uno, la principal y la mejor, para mí, es aclaración renovada con concha naca. Piel oscurecida te ayuda a que se vaya aclarando. ¿De verdad funciona? Sí funciona. Se va notando la piel más bonita, más clara y lo que más me gusta, que no deja sensación de grasa para nada. Deja una piel suavecita, hidratada, mate, no queda seca ni tampoco luminosa y se va anotando el cambio a partir de cuatro semanas. Te la voy a mostrar. Viene así. Esta es su presentación. Aquí tiene la concha naca dibujada. La conchita me costó $36 pesos. La puedes conseguir en Soriana, en Walmart, Bodega Orrera. Fácil de conseguir en tiendas o en supermercados. Esta crema viene así. Tiene una presentación de muy buen tamaño, 200 ml. Aquí te explica que aclara eficazmente la piel, que reduce la pigmentación del rostro, para que tu piel se vaya aclarando y se vaya disminuyendo esa manchita que tú tienes, ese pañito que tú tienes. Muchas personas me han estado comentando que sí les ha ayudado, que sí les ha aclarado la piel. La importancia, la constancia, que la utilices. Cualquier cosa no importa que sea económica, que sea costosa, que sea regular. Si tú la utilizas, de vez en cuando no vas a ver resultados. Esta crema se utiliza por la mañana y por la noche, lavando tu rostro antes y en el día, aplicar protector solar. Te voy a mostrar cómo es. Dice día y noche no grasosa. Y es verdad. Viene así. Se ve como muy blanca, pero al momento que aplicas, se hace así, mira. Qué rápido se absorbe. Qué rápido se siente. Cómo va quedando la piel. Muy suavecita, suavecita. Se siente una suavidad. Muy suave y se va haciendo mate. Especialmente si tú tienes manchas o marquitas, te quitas algo que necesitas aclarar, te recomiendo esta de concha naca. Muy económica y fácil de conseguir. Otra que también me gusta bastante es esta crema que es oro regenerante. Piel madura. Cuando tienes una piel que se ve opaca, sin brillo, sin vida, las arrugas muy marcadas, la piel como muy envejecida, le hace falta algo que le ayude a regenerarla. Al regenerar, se va viendo la piel más bonita, más lisa, más luminosa. Aquí te explica los beneficios. No te leí los beneficios de la otra, verdad, de la concha naca. Dice, ayuda a aclarar el tono de la piel, reduce la pigmentación de manchas con tecnología encapsulada que penetra en la piel para piel oscurecida, la de concha naca. Y esta, que es de oro regenerante, su principal ingrediente es colágeno. Máximo colágeno. ¿Para qué? Para ayudarte a regenerar la piel. Aquí te explica que te va a ayudar para que el colágeno que tú tienes se produzca aún más naturalmente para que se haga un efecto reparador y reafirmante en tu piel. Por eso tiene máximo colágeno, pieles maduras. Una piel madura es a partir de 30, 40 años. Más madura es 40 años en adelante, pero hay personas que tienen una piel muy envejecida, muy reseca, la tienen con unas rugas muy marcadas, no importa que tengas 25, 28 años, puedes utilizarla, aunque diga pieles maduras. Te la recomiendo, vale la pena que tú la compres, me costó 32 pesos. Varía en partes 36, 32, 35, esta me costó 32, su consistencia es blanca, aplica si se ve blanca, deja la piel muy suavecita, te la deja hidratada, la línea de expresión las va reduciendo, no las quita totalmente ni esta crema ni ninguna otra crema. Ya cuando tienes unas arrugas muy marcadas, unas líneas de expresión que se están marcando mucho, solo se disminuyen. Viene así, empieza a hacer esto y se siente muy suavecita. Yo el día que la compré y la utilicé, pensé que se iba a sentir grasosa, porque es regenerante para hidratar la piel, y no, no queda nada de grasa. Se empieza a absorber rápidamente, mira cómo va quedando. Va quedando mate, pero tu piel se siente súper suavecita, como una seda. Así sientes tu rostro, muy suavecito, hidratado, pero sin brillo y sin grasa, que es lo que más me gusta. Por eso, te la vengo a recomendar también, si tú necesitas una crema que te ayude para que tu piel se vea más bonita, para lo del colágeno, para la hidratación, para la regeneración. Y otra que te voy a mostrar, es esta crema que también me gusta mucho, nutre, hidrata y suaviza. Tiene manteca de carité y almendras. Es una crema nutritiva, nutritiva tres en uno. Me gusta mucho cómo viene con esta tonalidad y aquí te explica súper nutritiva. Esta crema te va a ayudar a nutrir tu piel, a dejar la piel suavecita, hidratada, no grasosa. Hay personas que tienen la piel muy seca, les hace falta hidratación y esta te va a ayudar a hidratar. Aquí te explica y dice, cuida la piel hidratándola profundamente, nutre la piel mejorando su elasticidad, con tecnología encapsulada que penetra en la piel. ¿Vale la pena que tú la compres? Claro que sí. Si tienes una piel que le falta hidratación hidratación y nutrición, te la recomiendo. Aunque tengas una piel un poquito grasa, te va a quedar bien. Yo ya las probé, mi piel es mixta y las tres me gustaron. Es así, blanca. Aplica así, es lo mismo. Se ve blanca, se empieza, es un poquito más delgadita esta, se empieza a absorber rápidamente, queda un poquito más brillosita de momento, pero ya después se absorbe rápidamente. Ahorita te voy a mostrar para que veas que se absorbe rápidamente. Esta me costó 39 pesos. Las tres las puedes conseguir en Soriana, Walmart, la farmacia Guadalajara, la farmacia del ahorro, supermercados, a veces tienen, a veces no tienen. Es más seguro de lo que acabo de decir. Son cremas que te las recomiendo. Aquí te explica más a detalle. Dice que el cuidado de la piel es muy necesario para que la piel no se deshidrate y para que se nutra. Que debes de aplicarla por la mañana y por la noche. Es muy importante utilizar las cosas correctamente para que tú veas resultados. Ya tengo varios testimonios de pieles deshidratadas, de pieles con manchas, de pieles con falta de luminosidad, porque deshidratación es una cosa y falta de luminosidad es otra. Es muy parecido, pero la piel se ve opaca, sin brillo, sin vida y necesitas aplicar algo que la regenere, que haga que la piel se vea bonita. Son las tres cremas que te vengo a recomendar y platicarte sobre ellas. Es mi experiencia, depende mi tipo de piel, depende las necesidades, pero la verdad que todas me gustan. La que más me gusta es la que es de concha naca. Las otras dos también me gustan. Las siento súper bien porque ninguna deja grasa en el rostro, te lo vuelvo a repetir. Deja mostrarte esta que es la más grasosita, como que no se ve la piel grasosa ni aceitosa, que es esta nutritiva tres en uno. Las puedes utilizar también en tus manos, las puedes utilizar en tus brazos, donde tú quieras. Puedes utilizarlas económicas y muy buenas. ¿Cuál es la crema favorita de estas de la marca New Derma para ti? Hay otras que después te las voy a mostrar. El día de hoy solo te vengo a mostrar estas tres y luego te platicaré de las otras. De todas maneras, ya tengo videos platicando sobre ellas, pero me han estado pidiendo cremas económicas que sí den buenos resultados y estas te dan buenos resultados y se notan cambio en tu piel y te ayuda porque no gastas mucho porque está accesible para todos los bolsillos. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales tu adito arriba y nos vemos hasta la próxima.